¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, Rumores y Mercato. Vamos a hablar de lo que está sonando en el Sporting, ¿vale? De lo que está sonando para salir, de lo que está sonando para llegar, de cómo lo veo yo, y también quiero, pues evidentemente, que vosotros en la caja de comentarios opinéis, porque ahí es donde se genera todo el salseo. También agradeceros a los que veáis estos vídeos, a los nuevos suscriptores, y quiero, pues eso, me gustas, ¿eh? Quiero llegar a esos 2023 por vídeo, que imposible, pero bueno, ¿y el tercer vídeo que vais a ver hoy? Hoy, ¿eh? El tercero, tenéis el de la despedida de Mariño, el de Guillermo de Amores y este de Rumores de Mercado. O sea que vamos allá, ¿eh? Vamos allá, por favor, ¿eh? Me estoy dejando aquí el lomo trabajando un sábado. Nada, fuera coñes. Vamos a hablar un poco de lo que se rumorea del mercado, de la lista de convocados, que evidentemente sorprende, porque uno de los focos de esta semana está siendo Grajera, ¿no? Grajera está siendo un poco el foco, el foco del salseo máximo, porque tanto Español como Braga, a priori, están interesados en fichar al jugador, al canteranu de mareo. Y bueno, pues están hablando que si 3 millones, que si 3 más variables, que si 4, que si 2 y pico. Bueno, está un poco ahí el circo del fichaje, que esto, bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Que si das, que si tiro, que si aflojo, que si quiero salir, que si quiero no sé qué, que si estoy lesionado, que no entreno, bueno. Total, que salió la lista de convocados y ¡pum! Grajera convocado con el Sporting. O sea que mañana lo vamos a tener en el Molinón contra el Málaga. Ya no sé si será titular, si esto lleva un, ¿eh? ¿Sabes? Un mensajín para los que quieren fichar o para los que quieren salir o lo que sea, en plan de, Gallu, de momento vas a jugar. O sea, que si te... Me la pela que te quiera aspirar, me la pela que te quieran fichar, me la pela todo. Tú ya es jugador del Sporting, al Proud. Veo lo bien, porque al final ya un jugador por el cual tú estás pagando, ¿no? Y es un currante, ¿no? Y es como si yo en la mi empresa estoy trabajando y me dice mi jefe, no, es que mira, sé que quieres marchar por otra empresa, entonces estamos ahí finiquitando la baja y tal, pero mientras tanto no curres, tócate la polla. No, no, escucha, estoy pagándote a currar, ya lo que hay. Eso ya es de primero de clase obrera. Estoy pagándote a currar y me la pela. Me la pela una barbaridad que quieras pirate, que no. Aquí al Proud. No, es que si me lesiono, pues te jodes. Pues que me paguen lo que te pido. Te pido 6 millones, que me paguen 6 millones y te pires. Mientras tanto trabajáis para mí, al Proud. Lo veo bien. Me gusta esa actitud de M.A.R., me gusta esa actitud del Sporting, que aquí a raíz es de su puta madre, ¿sabes? O sea, quieres marchar, que paguen. No paguen a trabajar, que para algo te pago yo. Punto. En cuanto a la convocatoria, también hay ahí, bueno, pues un par de nombres que obviamente hay que sacarlos, ¿no? Gerardino, que todavía no entra en convocatoria, por lo que veo. Y el portero nuevo, que tenéis vídeo hablando de él, Guillermo de Amores, que pues no sé qué cojones pasa, no sé si pues algo de, yo qué sé, como bien de fuera, como tiene Italo Uruguayo, no sé. Que falta ahí algún fleco para que pueda atar bien, ¿eh? En cuanto a atar la ficha hecha y no puede entrar. Entonces entra convocado Block, ¿eh? Era lo que hablábamos un poco en el vídeo de Guille, de Guille de Amores, que, bueno, pues, joder, teniendo porteros en el B, que a lo mejor en priori, pues quieres que algún día lleguen a la A. Bueno, pues va a entrar Florentin Block, Block, perdón. Y también hay una novedad, y me alegro mucho, me alegro mucho, personalmente me alegro mucho, que Keipiño, a Keipiño de Sousa, va a estrenar dorsal, el dorsal 16. Keipo, ya sabéis que este año empezó a jugar con el Pito Abelardo, con dorsal del filial, ficha del B. Pero, y ahí hicieron ficha de la A. Me alegro mucho, Keipo, mándame una camiseta, me gustaría tenerla, la verdad, me gustaría, porque, joder, yo ya sabéis que soy muy muy de vergüajes de mareo, que salen y llegan al primer equipo, a mí eso me la pone bastante gorda, y tengo que reconocer que, por Keipo me alegro, porque además el otro día, precisamente, contra el Zaragoza, volvió a jugar, hizo lo muy bien, y creo que, bueno, pues, oye, y una cosa que es importante también, pues, valorar, ¿no? Gente que sale de la escuela de mareo, y que da el salto al primer equipo, y que se afianza, y tal, eso a mí me gusta. Luego, bueno, pues, cae Rivera de la lista, porque te ha tocado, tampoco entra Cote, que yo creo que la semana que viene ya va a entrar, y bueno, luego, evidentemente, Nacho Méndez, Bamba, etc. ¿Qué más tenemos por ahí, también un poco en el salseo? Pues, básicamente, les llegáis, ¿no? Evidentemente, suena que sale Grajera, suena que puede no sé qué, suena que puede no sé cuánto, y lo que viene sonando, de posible llegalle, Pol Lozano. Pol Lozano, ya sabéis que, bueno, tenemos algún vídeo con él por aquí, por el canal, y un centrocampista también, fue internacional, etc., sub-21, tal, tal. Bueno, a ver, y un jugador que puede venir bien para cumplir, para complementar, para añadir más potencia si sale Grajera. Yo entiendo que el español, a lo mejor, pueda, por esa parte, tratar de abaratar el traspaso de Grajera, metiendo a Pol Lozano en la operación, como cesión, cesión con cocción a compra, alguna historia de estés. Hombre, no hay el mismo perfil, creo, bajo mi punto de vista, que el de Grajera, Grajera hay un tío más pivote, más con tendencia defensiva, más, pues, jugad incluso de central, que ya lo vimos estos partidos, estos últimos partidos, tanto con Pitu como con MAR, y bueno, pues, yo creo que Pol Lozano, oye, más centrocampista, no te voy a decir un box-to-box total de área a área, pero más centrocampista, que a lo mejor, obviamente, luego llega aquí, prueba en esa posición de pivote, encaja más, a saber, si llega y llega, ¿no? Yo, de verdad, ya sabéis que, como siempre os digo, yo nunca sé nada, o sea, que yo no sé nada de esta operación, ni de si se va a hacer, ni de si está mirando casa en Gijón, ni de si va a coger el avión pasado mañana, yo no sé nada de esas cosas, así que, bueno, pues, en cualquier caso, quédenos un par de días, tres de mercado, va a estar caliente la cosa, no suena mucha más, no suena mucha más, bueno, está sonando el rumor de Johnny, que puede salir de vuelta para la Lazio, MAR dijo que lo quiere quedar aquí, o que quiere aprovecharlo aquí, algo así dijo en rueda de prensa, o que cree que se va a quedar aquí, bueno, en cualquier caso, son cosas que, pues, a priori, eso, igual en el último día, pasa, no pasa, tenemos ahora mismo una burrada de delanteros, también, hostia, aprovecho para desde aquí mandar un mensaje de ánimo a Manu García, porque no sé si lo sabéis, Manu García, el que juega en el Sporting, que Estiberano dejó más de tres millones de euros en caja para que pudiésemos hacer el equipo, rompió, o sea, hizo hat-trick esta semana, pasa, y creo que fue en un partido de Copa, rompió el cruzado, se pierde la temporada, Manu, tío, deseate toda la fuerza, todo el ánimo, ojalá vuelvas más fuerte que nunca, y, a través de eso, que no sé si será verdad o mentira, hablen de que el Aris de Salónica podría estar interesado en fichar a Hitorín García, tú, oíste, al Canelas, sería algo histórico, la verdad, yo no sé, veo lo bien, porque además Canelas acaba con Tratu, entonces, bueno, a lo mejor hay una manera de deliberar una ficha y poder tirar ahí, eh, una última bala, por algún jugador que ahí encaje más a M.A.R., a Guerra, a Gerardo, o a quien cojones mande aquí, entonces, bueno, son cosas, de verdad, me jode mucho lo de Manu García, porque además, no sé si lo sabéis, si el Aris vende a Manu y hay un beneficio, pues el Sporting trincaría, entonces, bueno, son cosas que también nos interesen saber y que nos interesaría que, pues Manu, si por lo que sea triunfa y lo vuelven a vender, pues el Sporting se beneficia, ¿no? Poco más que hablar de rumores de mercado, gente, a ver qué pasa, estaremos atentos en Twitch, con los directos, el deadline, el último día de mercado, haremos un directazo, estaremos ahí a fuego con los últimos movimientos, y nada, que mañana al templo, a intentar sacar tres puntos contra el Málaga, segundo partido, un casa consecutivo de Liga, tercer partido consecutivo, si contamos el del Valencia, y tercer partido con M.A.R. al frente del Sporting, derrota en Copa, victoria por la mínima contra el Zaragoza, y esperemos que mañana contra el Málaga podamos también tener ahí una buena sensación y ganar. No me enrollo más, vuestras opiniones abajo en comentarios, me gustas, suscripciones, y seguidme en redes, que ya sabéis, tenéis ahí mi Twitter, Instagram, Twitch, etcétera. Un abrazo muy fuerte, guajinos, y bueno, a ver qué pasa con el mercado. Ver, veremos, ver, veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!